Estamos profundizando en distintas repercusiones a partir de lo que anunció en cadena nacional el presidente de la nación el día de ayer. En esta oportunidad estamos en comunicación con el diputado nacional de la Libertad Avanza, electo por la provincia de San Luis, Carlos D'Alessandro. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien, gracias por atendernos. Carlos, ¿tus primeras impresiones a partir de lo que dio a conocer el presidente ayer? Bueno, creo que desde la Libertad Avanza es lo que estábamos esperando, un paquete de medidas muy profunda, muy amplia, con resonancias en distintos sectores, pero no es distinto a lo que Milley nos vino diciendo durante toda la campaña, que él necesitaba profundizar de esta manera como para tener una medida de shock necesaria para poder implementar su política económica. Y de lo que pudiste leer del megadecreto, ¿en qué puntos crees que se beneficia a los trabajadores? Mira, con respecto al megadecreto, he podido verlo superficialmente. Estamos con los equipos técnicos de la Libertad Avanza, de diputados, analizando cada uno de los puntos que nos llegó, porque la verdad que no hemos tenido contacto ni con la jefatura de gabinete, ni con el Ministerio del Interior, ni con el Secretario de Trabajo, por lo cual, así como lo recibió la población, lo recibió los diputados de la Libertad Avanza. Por lo que yo puedo ver y prever, no es un decreto que vaya a generar derechos para la constitución de nuevos espacios que tengan que ver con la construcción de las leyes laborales. Hay dos o tres artículos que se están previendo en el DNU. Lo que entendemos también es que tenemos que hablarlo con las otras fuerzas políticas, porque es un DNU muy grande, donde tenemos que analizarlo muy bien, en una forma muy seria, porque nosotros, o al menos yo, lo digo esto de forma particular, desde la Libertad Avanza, voy a cuidar mucho lo que prometí en campaña a la ciudadanía de San Luis. Así que necesito analizar bien este decreto de necesidad y urgencia, para ver cómo lo voy a llevar a la práctica, sobre todo con el diálogo y el debate con mis compañeros. ¿Y crees que debió haber habido, porque recién vos lo comentabas bien, de que no habían tenido contacto ni con la jefatura de gabinete, ni con el Ministerio del Interior, ¿crees que debió haber habido algún tipo de aviso o consulta con los legisladores de la Libertad Avanza, teniendo en cuenta que son la fuerza legislativa necesaria, o la que tiene que acompañar a Javier Mirey en lo que es todo este tipo de situaciones? Sin duda que tendría que haber habido relación directa entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, para saber qué íbamos a tratar y nosotros cómo lo íbamos a recibir en la Cámara de Diputados. Sin duda. Pero bueno, no sucedió, tenemos el DNU ya en nuestras manos a partir de ayer a la noche, ahora yo ya estoy en mi provincia y voy a trabajar con mis equipos técnicos que los tengo acá en la provincia, el lunes voy a volver a Buenos Aires y el martes calculo que ya vamos a tener una reunión de bloque a la tarde para empezar a discutir el tema del DNU, cómo lo vamos a defender para poder implementarlo, ver también el tema de cada uno de los 330 y pico de puntos de esas 83 páginas, que vienen sí a modificar la realidad de la Argentina. Y esto último con respecto a este tema, ya te cambio para preguntarte otras cosas. ¿Te molestó que haya sido así? ¿Que haya sido inconsulto por parte del Ejecutivo con el Legislativo? Sí, me molestó. Carlos, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Pienso que como diputado nacional, sabés que en el Congreso un DNU se avala o se rechaza, no se puede modificar. La pregunta es si en caso después de que vos revises los 366 artículos del DNU, encontrases algo que, como vos decís, se chocara con el compromiso que vos asumiste con tus votantes, ¿podrías votar en contra? Mira, el tema es que primero pasa por la comisión bicameral de DNU. Entonces ahí tenemos una composición de bicameral al menos de senadores de 5 a 3, o sea, 5 por la opción del cambio y 3 por unión por la patria. Y estábamos hasta ayer, que yo me quedé como hasta las 9 de la noche en el Congreso, viendo cómo quedaba la composición de la parte nuestra de diputado bicameral, que hacía todo entender que íbamos a quedar 4 a 4. Primero va a pasar por ahí. Entonces una vez que pase por ahí, ahí se avala o no este famoso DNU. Y después tendrá que pasar al Congreso, a la Cámara. Ahora, ¿cuándo va a pasar a la Cámara? Porque tampoco nos han llamado extraordinario. O sea, en este caso tendríamos que ver cuándo va a pasar a la Cámara. Lo que nos va a dar tiempo. Ahora, vos pensá que nos pasa a nosotros los diputados de la Libertad Avanza y nos pasa a los diputados de otras fuerzas políticas. Es un decreto muy extenso que hay que estudiarlo y analizarlo en toda su composición, porque si bien nosotros somos de la idea de apoyar la Cámara de la Libertad, tampoco tenemos que... Yo, al menos yo, tengo que trabajar con el equipo de abogado constitucionalista que tengo para ver hasta dónde roza la constitucionalidad del decreto y hasta dónde puede ser judicializado por algún espacio político. Perdón que te derrumba, por eso te preguntaba si vos ibas a acompañar por un alineamiento de carácter político partidario o si lo ibas a acompañar o no acompañar de acuerdo a su contenido. Lo tengo que, te vuelvo a repetir, lo tengo que empezar a estudiar mañana, hoy mismo, porque estoy llegando acá a mi oficina, así que hoy mismo nos vamos a poner con los equipos técnicos acá en San Luis a estudiarlo y analizar cada uno de los puntos. Esperemos para el lunes tener totalmente analizado el decreto para poder tener, para dialogar y exponerle a mis compañeros cuál es lo que creo que está bien y lo que creo que ya por ahí tendríamos que modificar. Siempre buscando para que Javier Milei pueda llevar a cabo su plan de gobierno y no tener que andar yendo sobre nuestros propios pasos. Estamos hablando con Carlos D'Alessandro, diputado nacional de la Libertad Avanza, electo por la provincia de San Luis. Carlos, Esteban Rafael es hoy, ¿cómo estás? Hola, estoy. De lo que pudiste ver hasta ahora, de lo que habrás leído en los medios, de lo que habrás leído por ahí, por arriba, en algún punteo, lo que te haya llegado, ¿hay algo que te haga ruido del decreto? No, todavía no, porque lo he visto muy superficialmente, porque viajé de Buenos Aires a San Luis hoy, a la mañana, y los puntos que he podido ver, dentro de todo lo que habíamos hablado durante toda la campaña, de lo que se podía llegar a profundizar. Obvio que hay muchas más cosas adentro que las tendría que ver, como el tema de la sociedad anónima de los clubes de fútbol, quiero saber bien cómo funcionaría el tema de la medicina prepaga, la regulación de la medicina prepaga en la inclusión de las obras sociales, como obras sociales. Hay algunos temas que me gustaría interiorizarme más, más porque son temas muy sensibles. Carlos, y en relación a esto, ¿no? Y en tu rol de diputado, más allá de que, evidentemente, formas parte de la agrupación política del presidente de la nación, ¿crees que esto que se hizo con un mega DNU debería haber sido hecho a través del envío de distintas leyes que pasaran por el Congreso de la Nación? Yo creo que sí, porque si nosotros dejamos antecedentes que con un DNU podemos cambiar el destino a la Argentina, el día que dejemos el gobierno puede venir alguien y puede ser exactamente lo mismo. El Congreso está para legislar y para discutir cada una de las leyes. Coincido con lo que está diciendo, es fuerte que lo digas vos porque sos un legislador del presidente de la nación. Sí, pero vino a despertar León, no Cordero. Carlos Alessandro, con ustedes, es diputado de la nación por la libertad de avanza. Carlos, gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes, un gran abrazo. Un abrazo.